Quería que te vayas, que a tu junto no podré encerrar Dígame un señor, si te he hecho algo traerás a tu otra vez Una cintura, una cintura, mi huella perdido Te invito a una copa y me acerco a tu boca Su cuerpo, un vestido, alguien no ha subido Quería que te vayas, que a tu junto en mi corazón Que se empaque a los niños y la ves, que goce Si te pago el estrés, me lo vuelvo a la cola Levanto tu espalda, me marías el derecho Camino y tu gente a ver Me de nuevo tu cuerpo Y que paredes siempre un rato Esta propuesta indecente Chora cuando te fue Que un día solo me fue chorar Chora cuando se fue Que un día solo me fue chorar Chorando estará A lembrar de tu amor Que un día no solo me fue chorar Chora cuando se fue Que un día no solo me fue chorar Ya se prendió la tienda Ya se prendió la tienda Ya se prendió la tienda La gente suena Ya se prendió la tienda Esto es cumbia Dale, Marietti Música Música Me gusta cuando tú me pones una visita Te veo en tu cantora, tu linda barrilita No lo puedo creer, tu cuerpo es tan bonito Pero lo que me gusta es verte a los grisitos Te veo en tu cantora, tu te veo bonita Como mi mamita de la barrilita Te veo en tu cantora, tu te veo bonita Como mi mamita de la barrilita Te veo en tu cantora, tu te veo bonita Te veo en tu cantora, tu te veo bonita Como mi mamita de la barrilita Como mi mamita de la barrilita Que te veo bonita, tu te veo bonita Como mi mamita de la barrilita Porque yo te veo bonita, tu te veo bonita Y mi vida, a veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar, para qué si muere una pena, se unirá? ¿Y para qué sufrir, para qué si hacías la vida, se unirá a trañarles? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!